bienvenidos a esta tercera parte de todo lo que me ha dicho mi contacto que está ubicado en warwick en esta tercera parte vas a escuchar la orden que ha dado el cuerpo gobernante sobre el uso de inteligencia artificial el uso de inteligencia artificial es un tema moderno y al cuerpo gobernante ya le está preocupando esto tanto así que han dado una orden está prohibido utilizarla vamos a ver a continuación a más a detalle qué es lo que ha dicho el cuerpo gobernante también está preocupado por la fuga de filtraciones y por esa razón va a tomar una decisión drástica va a haber un cambio que más adelante tú lo vas a escuchar quiero que por favor prestes atención a esta tercera parte de seis ya hemos visto dos partes muy interesantes la primera te digo que es realmente un bombazo pero vamos a escuchar esta tercera parte y vamos a ir comentando qué es lo que está sucediendo aquí últimamente la inteligencia artificial ha contribuido a la generación de vídeos falsos que incriminan a la organización del mismo modo puede ser empleada para falsificar voces e imágenes de vídeo ante tal motivo es importante mencionar que ya la sede central está preparando un material para alertar al respecto esta información está destinada a que los hermanos no crean todo tipo de vídeos y más aquellos que muestren sí o no una realidad alterada que inmiscuye a miembros de la organización está prohibido que las sucursales recurran al empleo de inteligencia artificial fíjense nada más la instrucción la instrucción es que el cuerpo gobernante está preparando un vídeo para alertar a los hermanos sobre el uso de inteligencia artificial para que no se crean todo lo que ven en redes sociales además la inteligencia artificial ha sido muy útil por lo tanto el cuerpo gobernante dice está prohibido no la usen en redes sociales podemos encontrar varios vídeos sobre el uso de inteligencia artificial como antony morris declarando se ve alcohólico usando la misma tonalidad de voz vaya si bien les preocupa esto van a preparar por eso un vídeo para todos los hermanos testigos de jehová que no se crean todo lo que la inteligencia artificial está promocionando en redes sociales y pues la instrucción es clara está prohibido que los beteles que las sucursales recurran a esta herramienta que en algunas ocasiones si te hace fácil la chamba por ejemplo la traducción de voz algunos hermanos traducen lo que dice jeffrey jackson lo que dice stephen led y la inteligencia artificial en menos de cinco minutos ya tienes la traducción a tu idioma pero el cuerpo gobernante dice no no lo usen y váyanse a lo antiguo vamos con el siguiente punto después de un análisis detallado el cuerpo gobernante y el departamento de redacción en específico han logrado identificar que filtraciones importantes se han efectuado por parte de algunos departamentos del servicio de traducción en algunas sedes muchos de los hermanos que elaboran en estos departamentos son los primeros en tener material que no necesariamente tiene que ir a manos de todos los publicadores o que tenga que aparecer públicamente material dirigido a las escuelas de ancianos precursores sucursales y directrices en particular por tal motivo se desarrolló un protocolo que será aplicado en algunas sedes donde se ha detectado filtraciones se exponen los siguientes puntos 1 tratándose de material delicado de ser posible la traducción se efectuará desde la sede central 2 hermanos que se incorporen a los departamentos de traducción deberán ser analizados bajo los siguientes criterios a es un hermano que lleve años en la verdad b demuestra lealtad y respeto al orden teocrático su modo de vivir 3 el departamento de traducción en algunos casos ya no jara trabajos de traducción desde sus casas o cualquier lugar que no sea el destinado por la sede para ellos 4 el máster de material no podrá ya ser compartido y el guión de traducción no deberá ser conservado digitalmente en procesadores de texto 5 queda estrictamente prohibido sustituir o suplantar a los miembros ya seleccionados de traducción 6 en caso de sospecha de filtración se procederá a lo siguiente a separar mientras se hace un proceso de investigación al o o los hermanos que pudieran estar implicados b formar una comisión que investigará el caso para ellos los criterios a seguir son importantes 1 la sospecha está basada en la actitud del hermano rumores de que se le ha visto o se sabe que ha compartido material con alguien más 2 se ha encontrado en redes material que estuvo a su cargo sea uno o más hermanos que participaron en algún proyecto de traducción 3 de inmediato establecer contacto con los hermanos responsables de informática de la sucursal en concordancia con las instrucciones que gire la sede este tema está muy bueno es importante porque la fuga de información las filtraciones les está preocupando al cuerpo gobernante y están tomando medidas muy drásticas tanto así que los traductores porque luego el material llega a las sucursales para que lo traduzcan a su idioma bueno ya no va a ser así muchas de estas traducciones lo va a hacer ya no los beteles sino la sede mundial si es información delicada antes de todo eso la sede mundial va a tratar de traducir todo esto desde warwick ya no es por ejemplo la atalaya viene con una nueva luz o el libro pastor en lleva una nueva luz o un vídeo tradúzcan lo al español o al o al italiano no ya desde la sede mundial se lo van a entregar ya traducido cuando ya sea momento de darle luz verde porque muchas de estas veces lo que hace el departamento es recibir el material lo ven y en lo que empiezan a traducir ya saben la información y como ya saben la información durante todos esos días de trabajo se la empiezan a decir a otros eso ya ya no va a ser así para que ya no exista la fuga de filtraciones también pues va a quedar estrictamente prohibido sustituir o suplantar a los miembros ya seleccionados de traducción y si llegan a sospechar de alguien se va a separar a ese hermano lo van a investigar y van a formar una comisión para el caso y los criterios como dice aquí es depende de su actitud si se la ha encontrado en redes material que estuvo a su cargo y de inmediato establecer contacto con los hermanos responsables de informática en la sucursal y así lo pueden expulsar si se decía que los cumpleaños estaban cerca por ejemplo se enteraron de eso y dijeron sabes que cámbialo pues no va a ser cuando ellos decidan así que bueno espero que no den con esto a mi contacto a nuestro contacto a pimo t que le agradezco muchísimo todos este año y medio que llevamos trabajando y que se han venido cumpliendo las filtraciones y bueno si no te has enterado pues a veces las filtraciones cambian no digamos que la luz verde pasa a luz roja como el tema de los cumpleaños ahorita por ejemplo betel se le dio luz verde el cuerpo gobernante había autorizado que se vendiera betel de méxico se cambiara a otro estado de la república y que hizo el cuerpo gobernante a última hora dijo sabes que ya no es que así es así pasa no es que estemos mintiendo así pasa entonces veamos qué es lo que vaya a pasar este 2025 jeffrey jackson ya lo advirtió seguirá habiendo más cambios y ya vieron que les benefició el trato a los expulsados tanto así que aumentaron a 9 millones así que nos vemos para la próxima y espero te haya gustado esta tercera parte nos vemos para la cuarta quinta y sexta y viene un plus hasta luego